Comenzamos con la porra de quién va a pitar la final de la Champions este año y aquí mi pronóstico Al señor Marcini lo descarto totalmente al haber dirigido el partido entre el Manchester City y el Real Madrid Sacado con mucho éxito por cierto Artur Díaz un poco más de lo mismo, no me gustó para nada en el partido de la ida entre el Real Madrid y el Manchester City Por lo tanto lo descarto también Turpin viene de pitar también unas semifinales de la Champions Por lo tanto lo mismo que Marcini Gil Manzano más de lo mismo, también acaba de pitar otra semifinal de la Champions El Loveno pitó la vuelta del Evercruz en Roma Y sinceramente no creo que le den la Champions, las cosas como son, la final Y el holandés McKellie después del Sevilla-Juventus Creo que queda totalmente descartado Por lo tanto Barajo simplemente un nombre Ya que Michel Oliver tampoco la puede pitar Estando el Manchester City Orsato más de lo mismo estando un equipo italiano Así que el único nombre que me queda en la lista es el siguiente El señor Carlos del Cerro Grande Sería perfecto para poner el punto final a su carrera como árbitro principal Así colgando el silbato Y estando al máximo nivel Como lleva estando toda esta temporada Y por lo tanto mi pronóstico es este Carlos del Cerro Grande merece pitar esta final Y creo que tiene todas las papeletas para hacerlo ¿Vosotros qué opináis? ¿Quién creéis que va a pitar esta final? Os leo en los comentarios Por cierto, si os molan estas imágenes Subir a mi colega Soy árbitro en Instagram Que sube siempre designaciones y demás Y tiene una calidad gráfica para subir este tipo de imágenes De locos Así que si os gusta estar enterados de quién va a pitar cada partido Fijaros en sus imágenes Están muy bien ilustradas Y tienen un curro detrás De la hostia Pues sírbido final Tu árbitro de confianza